Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a grabar una partida ranked, como les comenté. O no sé si los comenté, sí, creo que sí. Voy a simplemente grabar ranked para el canal, no voy a grabar partidas comunes y silvestres porque no, no vale la pena. Así que se van a ver puras partidas ranked dentro de mi canal. Hoy en día estoy gastando mucho de mi tiempo en CSGO y lo voy a seguir haciendo por ahora hasta que me aburra. Por lo menos por ahora me agrada mucho y me entretengo mucho. Así que sí vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Y acuérdense que esto es la práctica, la previa antes de comenzar con lo verdadero y que es lo que te pone con los pelos de punta. Ahora, yo creo que ya he aprendido bastante, así que me intento controlar mediante cuando vayamos jugando. Intento no... Intento no descontrolarme, en serio. Y aquí todos parten con el mismo dinero y todos parten con una arma. Yo estaba pensando comprarme mi arma. Esta que es mi arma y una acá y una de las otras armas que me gustan. Que son, en realidad son una, dos, son tres armas que me quisiera tener. Geniales, ¿no? Ahora, la inversión igual es grande, así que estoy pensando todavía si es que lo hago o no lo hago. En serio, no sabemos todo. O sea, no sé todavía. No es fácil sacar cajas dentro de Cego, es muy difícil sacar cajas, aunque juegues muy muy bien. No... Eso no quiere decir absolutamente nada. Ok. No porque juegues bien quiere decirte que te van a dar más cajas, ¿o no? En un principio yo pensaba eso, pero no es así. Así que sigan soñando si es que quieren realmente o piensan que realmente van a ganar cajas con... Uh... ¿Qué van a ganar? Van a ganar cajas porque matan más, ¿no? Simple y llanamente se ve genial. Tener un arma pintada como esa, por ejemplo, se ve genial. Eso es lo que hace... Más o menos... Es verte genial. Simple y llanamente eso. No hay otra cosa. Tengo 500 de plata y no me los quiero gastar. Porque ya tengo muy poca plata. Y no voy a jugar tanto con la pistola, que es lo que suelo hacer siempre. Porque es ranked. O sea, si realmente lo amerita. O sea, si realmente creo que le voy a poder dar en la cabeza al tío. Ok. Lo utilizaré. Pero si no, no. Porque te arriesgas a mucho, a mucho, a mucho, a mucho, a mucho. Te arriesgas a que te maten. Y quedan dos solamente terroristas. No he podido matar nada. O sea, prácticamente estos tipos han matado a todos. Me quedo atascado ahí. Está ahí. Yo sé que está ahí. ¡Volta, voltea! Hasta el momento vamos super bien. Tengan en cuenta de que... 2-0. Ahí estamos recién partiendo. No, está bien. No está mal, la verdad. Ahora tengo algo más de plata. Así que debería comprarme un equipo para que no me hagan tanto daño. Eso también es esencial dentro de este jueguito. Hay cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, la verdad. Sobre todo el hecho del enfocar. Como les digo, no soy experto, porque no lo soy. Pero sí siento que juego mucho mejor de lo que jugaba. O sea... Jugaba más o menos. Y ahora estoy jugando muchísimo mejor. Y tengo... No sé por qué tengo el presentimiento de que... Están ahí, weón. Ah, me dejaron con 5 de vida, weón. Qué hijo de la perra, weón. En serio. Es la mierda más mierda que te puede pasar en el universo. Y quedo solamente yo. Y tengo 5 de vida. Mmm... Ok. Pude haberlo matado, pero no lo maté. Tenía 5 de vida. Tampoco es que... O sea, hubiera podido hacer mucho, la verdad. Seamos... Seamos sinceros. Difícil. Maté a uno, no está mal. Pero con 5 de vida tampoco era... Tal vez, o sea... No sé. Tal vez si lo hubiera disparado con la pistola, la mataba. No tengo idea. I don't know. No lo sé. I don't know it, man. Estos tipos deben estar B, sí o sí. Son terroristas, así que... Lo más común es que estén allá. Ahora sí, aprovechar de comprar. Comprar, comprar. Y debería subir en mi rango. O sea, debería subir en... De la lista si vuelvo a matar de nuevo y no muero. Debería. O sea, ya vienen por acá. Vienen por ahí. Así que voy a darme la vuelta, yo creo. O sea, estoy seguro que vienen por ahí. Estoy segurísimo. Tiraron... Tiraron una granada, así que no... Mi granada fue asquerosa. Equipo de desmantelación. Granada... Granada de nuevo. Estas granadas de aturdir son muy buenas, la verdad. Esas... No, o sea... A veces utilizo el B y los números para comprar, que son como las compras rápidas. A veces no, no sé. Varía. O les dije, no soy un maestro, así que danlo bien. Estoy tratando de mejorar. Tengo la impresión de que me los voy a pillar por acá. Es lo clásico que pasa por este lado. Estaba... El... Ok. 6 y 7 tipo de media, ¿no? Así que... Mantengo... Bueno, ahora mantengo el tercer lugar. Antes tenía el... El segundo. Ahora no entiendo por qué. Porque... Tengo más kill que él, si he muerto menos que él. Pero bueno, él tiene más asistencias que yo. Entonces tal vez eso Podría influir también Podría influir la asistencia definitivamente No veo nada Yo no entiendo por qué tiran tan mal Esta wea En serio el flashback lo tiran asquerosamente mal A veces lo tiran pero tan 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 malo Oh fuck Baje, inmediatamente baje Si baje Ahora no vamos mal Pero como les dije es bastante largo Así que no Son 24 rondas A menos que uno de ellos se rinda Y ahí está el 1 vs 1 De Chavea contra Nico Slash Ahora yo creo que en este caso Chavea tiene un poquito más de Preferencia Está lleno de 100% de vida Lo dije, lo dije Es un poco obvio que Este tipo iba a tener la preferencia Ya, vamos a ver Me han campeado ya un par de veces Ese es Ganado dos partidas Ranked No sé A la 4 creo No, he ganado 4 partidas Ranked No sé a la cuanta Te lo cuentan O sea, te suben de rango La verdad No tengo idea El tipo está acá Porque lo tiró de ahí En serio Me dejó en 1 de vida En un puto de vida 1 1 Están acá Me dejó en 1 de vida Y gracias a Dios Reponiendo mi chalequillo Ahora pasamos al primer lugar Que no está mal Pero hay que mantenernos ahí O sea Si no estamos cagados Si no estamos mal Si no nos mantenemos ¿Qué pasó? Ahora hay una cosa Que también me pareció Bien curiosa En los Rankeds Que es Que si yo disparo A un amigo Le hago daño O sea Le hago Putamente daño El tipo sabe muy bien Que hay alguien acá Y sobre todo Si metes Buya 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 Si metes Buya 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 Tiene estrella por 5 Que es Genial Es genial Genial Buya Buya Que tenía que ver algo Ya Por ejemplo Ya hay Uno abandonó La partida O dos creo Y ya con eso El juego está ganado Prácticamente Es prácticamente Imposible Que ganen O sea Que una persona Ya ha abandonado Ya es Es Muy malo La verdad Ahora Los bloquean Una hora O creo Una hora y media Por haber abandonado La partida Que es lo justo Porque dejar a tu compañero Solo No es la idea Yo siempre Miren A pesar de que Si pierdo No pierdo Se lo juro Que no me voy Prefiero Tratar de hacer Lo mejor posible Porque Te puedes Tapar con gente Más mejor que tú O sea No necesariamente Tú vas a ser Mejor que otra persona Hay gente Que es muy buena La gente Que es muy muy buena Jugando Y eso La verdad Que Depende mucho En serio Entonces ahí Empieza la gente Empieza la gente A A decir Que usas Hack Supuestamente Porque matas 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 más personas No Tiene mucho sentido La verdad Menos si estás grabando El video Que estás jugando O sea Quien se grabaría Jugando con un hack No sé Tendrías que ser bien Estúpido La verdad Pero bueno Como siempre les digo O sea No como siempre Pero les digo O sea Siempre va a haber gente Que se va a quejar O que Va a llorar Y es así El equipo está Votando Para expulsar Al jugador Nico Slash Por qué Están votándolo Bala perdida Que no No lo votaron Pero Es estúpido En serio A mí me tocó O sea Yo de hecho Subí un video Anterior a este Donde Un tipo Usaba Realmente Hack O sea Se hizo Hizo 66 kills Te veía Y en un segundo Te mataba No había Forma De que tú Le ganaras Nada Nada Ninguna forma Y aún así Ganamos la partida A ver No gracias a mí No fue gracias a mí Fue gracias a Bueno El equipo La verdad Ahí está Ahí está El video grabado Son 20 minutos De video Es bastante largo La verdad No es No es poco No es poco No es poco No es poco O sea Yo creo que no vale No vale la pena Ni siquiera Como No sé Darle mayor explicación A estos tipos Porque al final Da lo mismo O sea No tiene Mucho Mucho Sentido La verdad No alcancé Cargar No alcance a cargar Y tuve que usar la pistola Ahí todo lo que cambia La gente no debería llorar si no sabe jugar, lamentablemente todo el mundo suele pensar que hack o cualquier cosa porque pierden Oye, no te hagáis loco, si iriste realmente hack, si te habíamos pillado todo el rato mirando atrás de las murallas Compadre, está el video, si queriste paso el canal, no hay problema Se está grabando todo Iriste realmente mentiroso, iriste realmente tieso, loco Puedo poner lo que queráis, al final da lo mismo, está el video Bueno, el reporte lo dio igual, po, guay Obvio, si reportas, está el video ahora mismo Y ahora, y de hecho, ahora habláis y ahora que te pillaron todo, que bonita la wea porque finalmente no hablaste Porque estaba ocupado nada más, me concentro al jugar Ocupado jugando, dale Compa, puedes llorar todo lo que tú quieras, da lo mismo Muteado, el hacker culeo muteado Da lo mismo, o sea, llora todo lo que tú quieras Esa es la gente que llora Esa es la gente que llora Ahora, con un caurita Esa es la gente que apuntó Maestro, la gente ya está Te desifones ¡Suscríbete! 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 ¡Scraviendo! Que buen acto se ganó De ahí me van a querer votar lo tengo cinco competitivos ganados no está mala así que nada chicos eso yo creo que va a ser por el día de hoy son dos competitivos diarios así que los veo en un próximo competitivo cuídense el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like comenten bajo el video y los veo pronto aprieten la campana, no se olviden